Estamos cansados, obviamente que el primer punto que podemos hacer es hacer una marcha espontánea demostrando nuestra preocupación y lo que nos pasa. Después obviamente que está en la cancha de gobierno, que son los que tienen en definitiva los poderes legítimos que les da la Constitución y bueno, para tomar las medidas concretas que estimen pertinentes. Entonces, porque la verdad que estamos cansados y es una realidad que sin seguridad todos los otros proyectos que se quieran plasmar no tienen sentido. La vida a mí, en un instante se me va, se me cae todo, se me cae todo, como a todos. Entonces, lo primero que es la seguridad y me parece que todos sabemos, tú que me haces la entrevista o que me estás filmando, todos tuvimos hechos similares, a todos nos han pasado cosas, estamos cansados. Simplemente es un tema de que queremos vivir en paz y quiero recalcar, quiero recalcar vivir en paz pero sin rencores, sin rencores, sin rencores. No me importan las causas, lo que pasó, ni lo quiero saber, pero quiero vivir en paz en un país sin rencores. No me importan las causas, lo que pasó, ni lo que pasó, ni lo que pasó, ni lo que pasó.